¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en Protección Civil con Edgar Hinojosa y bueno pues ya el día de ayer aquí en el municipio de Tuxpan cayó la primera tormenta pues de considerable lluvia. Entonces estamos aquí con Edgar sobre todo para que nos invite pues a la ciudadanía algunas recomendaciones acerca pues para evitar algunas contingencias por parte de la lluvia. Sí, muy buenas tardes a todos. Una de las recomendaciones que damos nosotros como Protección Civil a toda la ciudadanía es primeramente que revisen sus bajantes de agua que no estén obstruidos para que el agua fluya normalmente y no provoque ningún daño en lo que son los techos. En no tirar basura en lo que son las bocas de tormenta, en la calle especialmente para evitar que se taponien lo que son las bocas de tormenta y nos provoquen inundaciones en las áreas que ya tenemos detectadas. De esta forma hasta ahorita afortunadamente no hemos tenido ningún daño considerable con respecto a la lluvia de ayer únicamente lo que fue un poste, un poste que se dañó aquí a la altura del paso a desnivel, el cual ya está siendo atendido por parte de la Comisión Federal. Muy bien, pues sobre todo para tomar en cuenta los riesgos que se originan por parte de la lluvia, te preguntaba hace un momento Edgar, de que bueno, en algunos otros lugares de aquí del mismo estado ya la lluvia ya inició, pero apenas el día de ayer tuvimos una fuerte lluvia aquí en Tuzpan y pues de ahí para acá no se viene. Sí, bueno, el temporal oficialmente está desde el 15 de mayo, empezó el temporal en esta parte de la República Mexicana, pero aquí lo que es en el municipio, a partir de ayer ya, ahora sí que agarró ya su línea de estar lloviendo por las tardes. Además, ayer tuvimos la primera lluvia fuerte, con vientos fuertes, de acuerdo al sistema meteorológico, a lo que indican los científicos, el temporal viene bastante fuerte, entonces hay que tomar ahora sí que todas las precauciones para evitar cualquier daño. Muy bien, Edgar, pues ahí está las recomendaciones y nada más también reiterar a la ciudadanía que en caso de alguna contingencia, alguna emergencia puede marcar la protección civil. ¿No recuerda los teléfonos? Claro que sí, los teléfonos con los que contamos aquí en la unidad es el 371-417-2040 y el 371-417-5353. Considerando que es muy importante que, bueno, las llamadas sean serias y responsables porque, pues ustedes, toda la llamada la atienden como una emergencia en sí. Efectivamente, le pedimos a la ciudadanía el no jugar con las líneas telefónicas, en especial lo que son líneas de emergencia, porque eso nos implica en nosotros un movimiento de personal, unidades, desgaste de equipo, innecesariamente. Y de igual forma, accidentes innecesarios, tanto que podemos provocar nosotros al salir rápido por atender alguna emergencia, como hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí les pedimos de favor no jugar con las líneas telefónicas, hacer todo de manera responsable. Cualquier reporte que se tenga, aquí contamos con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Muy bien, Edgar, te agradecemos esa información. Y nosotros estaremos muy pendientes aquí, Canal 5, pues para informarles, ahora sí, lo que nos compartan los amigos de Protección Civil y, por supuesto, la ciudadanía en general. Regresamos, cámaras y micrófonos a Canal 5, donde tú te ves. Gracias. Gracias.